Hola amigazos, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero pedirles una disculpa porque este video va a ser bastante diferente a lo habitual. No haré un análisis al detalle del partido de hoy como los tengo acostumbrados debido a cuestiones de tiempo. De verdad, de nuevo una disculpa, pero no pensé que iba a estar tan ocupado en las últimas semanas hasta tal punto de que he hecho mucho menos del contenido que tenía pensado hacer. Así que de nuevo, por tercera vez una disculpa. Y yendo rápido a lo que todos quieren escuchar, mi opinión del partido. De nuevo, seré rápido, seré conciso porque el tiempo es limitado. De hecho, seguramente este video no es solo que tenga una calidad de audio mala y una calidad de imagen también horrible, sino que además de eso seguramente se ha subido en un horario que no es el habitual en este canal. De nuevo, por cuarta vez una disculpa. Para hacerles un resumen, el partido fue una soberana paliza por donde quiera que lo vea. A nivel individual, el equipo no estuvo a la altura. A nivel colectivo, mucho menos. Fuimos superados en cada faceta del juego. Creo que el mayor problema estuvo en el mediocampo, el cual jamás fue capaz de elaborar el juego, ni elaborar transiciones ofensivas, ni elaboradas, ni rápidas. Nunca pudimos obtener la verticalidad. El Eintex prácticamente tapó todas nuestras vías de pase. Logró enjaular muy bien a Kimmich. Tampoco tuvo tanta dificultad, teniendo en cuenta que Goretzka estaba demasiado adelantado. No sé si por voluntad propia o por una cuestión del entrenador. Eso habría que verlo. Pero el punto es que Kimmich quedaba muy solo en esa zona medial. Y claro, el Eintex con esa presión en bloque medio no lograba triturar. Porque prácticamente cada vez que la defensa agarraba el balón, era casi imposible conectar con el mediocampo. Por eso era muy habitual ver a los centrales buscar rápidamente las bandas o buscar a algún otro jugador. Perdón que me traje esto, está muy improvisado. De hecho estoy grabando... Bueno, mejor ni digo dónde estoy grabando. Cuestión que nada, la verdad que un absoluto desastre el equipo en ningún momento logró encontrarse. Y si a eso le sumas que a nivel individual tuvimos de las peores actuaciones de la línea defensiva en mucho tiempo, pues qué querés que les diga. O sea, el partido de Davis es para venderlo. Se ve que el chico tiene la cabeza mucho más en el Real Madrid que en el Bayern. Luego los dos centrales tuvieron de las peores actuaciones que les recuerdo. Kimmin ya hasta el momento no me está convenciendo de esa temporada. Creo que no ha comprendido del todo lo que es jugar en el Bayern. O el peso que tiene llevar esta camiseta. Que hay ciertos errores infantiles que no puede cometer. Que esas obreras que se las guarde para cuando jugaban en el Napoli, en la Serie A. Pero que aquí no puede hacerlas. Aquí se juega otro ritmo, se juega otra velocidad. Hay jugadores con un físico completamente distinto. Y por lo tanto va a tener que hacer algunos ajustes en su juego. Luego Pomecano es una cuestión habitual. Sabemos que es un chico con un potencial y un nivel tremendo. Pero que muchas veces le sale este tipo de partidos. Razón por la cual a mí personalmente me gusta más de Ligue. Y considero que al final va a ser cierto que el Bayern necesita otro central. Más que un lateral derecho o que otro mediocampista. Luego poco más. O sea, podría decir que algunos partidos concretos de ciertos jugadores como Chupo Moutin estuvieron muy por debajo de lo que me esperaba. Que Coma fue un desastre. Que lo de Napoli ya es meme. Porque ya no es una cuestión de que no aporte. Sino que encima entra a la cancha y se lesiona. Demostrando que los chistes que yo hago de Gordo no lo hago por una cuestión de ser malo con Napoli. Sino porque de verdad no es una cuestión solo de que lo vea futbolísticamente mal. Es que a nivel físico no lo veo en un estado óptimo como para jugar en el Bayern. O sea, no lo digo solo por meme. Así que sería así como un resumen de lo que vi. Disculpen si no puedo enterar en detalle. Pero de nuevo, estoy grabando en un sitio que se reirían. Y al mismo tiempo no tengo el tiempo suficiente. Como reflexión así general de lo que está ocurriendo en estos momentos. Y también contestándole a algunos idiotas que me estaban dejando mensajes en mis redes sociales. Que me decían, no vas a criticar a Tuchel hoy o tal. Muchachos, vengo criticando a Tuchel durante toda la temporada. Porque para mí el problema que está teniendo es mucho más grave que el simple hecho de que plantee mal un partido. Y es que no ha convencido de sus ideas a los jugadores que actualmente maneja. Y para mí eso es lo más problemático que le puede llegar a ocurrir a un entrenador. Porque una cosa es que él se equivoque porque es incompetente. Ok, se puede corregir más un tipo de la categoría de Thomas Tuchel. Que llevó a la final de Champions al PSG. Que ganó una Champions con el Chelsea. Que ha estado en otros equipos haciendo trabajos muy interesantes. Como pasó en su momento en el Borussia Dortmund. Es un tipo que se las sabe todas. Ahora bien, la realidad es que todavía no ha conectado con este plantel. No ha convencido a estos jugadores de sus ideas. Por ejemplo, para mí los recursos que tiene Xavi Alonso en el Leverkusen son más limitados. Tanto que Tuchel se queja de que el plantel es corto o el plantel es corto. Para mí el plantel del Leverkusen no es solo que sea más corto. Sino que es de una categoría muy inferior. Y aún así el equipo no solo que juega mucho mejor. Sino que se ve a un equipo mucho más entregado en el tener en el juego. ¿Y por qué se ve más entregado? Porque ellos creen en su entrenador. Ellos salen a la cancha. No solo para demostrar lo buenos que son. Sino también para defender al técnico. Cuando ves que un técnico está haciendo bien las cosas. Es porque cuando salen los jugadores a zona mixta. A hablar con los periodistas. Ellos dicen. Ganamos por los aficionados y para demostrarle al técnico. Cuando salen a decir eso. De para demostrarle al técnico. O lo hacemos por el técnico. Te das cuenta que ha logrado conectar con sus jugadores. Eso pasa mucho con técnicos como Zidane. Como Ancelotti. Y si vamos a ejemplos del Bayern. Por ejemplo. Con Guardiola en su día. Con Heinkes. O con el mismo Flick. Y hablando de Flick. Hace cuatro años atrás. El Bayern perdía 5-1 con el Intrax. Como todos ustedes saben. Estábamos en aquel momento dirigidos por Niko Kovac. Que nos tenía séptimo en la Bundesliga. En algún momento tengo que hablar del ciclo Niko Kovac. Porque para mí hizo mucho daño el Bayern. Pero bueno. Cuestión que en aquel momento. Rummenigge y Genes decidieron removerlo de su puesto. Y poner a Flick. Estamos ante una situación similar. Porque ahora mismo el Bayern tendrá que tomar una decisión. Porque a mí no me vale. Que Tuchel salga dentro de dos o tres meses. Si se habla ahora mismo de que va a salir Tuchel. Por favor. Sáquenlo en este momento. O sáquenlo cuando acaben los partidos. De este mes. Y déjenle todo el mercado de invierno. Para que pueda planificar al nuevo técnico. Eso sí. Si no se echa Tuchel. Que no se lo eche después. Si Tuchel no se va ahora. No se va en todo lo que haya de temporada. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Lo único que le pido a esta directiva. Es que si va a mantener a Tuchel. Lo mantenga hasta final de temporada. Que no me hagan el jueguito que me hizo Oliver Kahn y Vegaso. De quitarmelo cuando estábamos en cuarto de final. Es lo único que pido. Y hasta ahí lo dejo porque de nuevo. Poco tiempo la verdad que tengo. Y nada. Disculpen si estuve un poco trabado. Muy improvisado. Y con todos los defectos técnicos. Que puede tener un youtuber. De pseudo calidad como es mi caso. Nada. Les pido una disculpa. Espero que el próximo video ya sea un poco más habitual. Más normal. Y nada. Que termino divagando. Síganme en mis redes sociales. Si quieren contactar conmigo. Tienen mi twitter. Tienen mi facebook. Tienen mi instagram. Y nos veremos próximamente. Miras a mí.